Y ahora están apareciendo, o sea, hay un montón de cosas que parecen raras o que tal vez antes no las encontramos y ahora están apareciendo o están introduciéndose más en los hogares, en las casas nuestras. Este tipo de cien pies grandes o cien pies venenosos que le dicen que tienen unos colores importantes como unas antenas azules, porque en realidad tienen un veneno que lo utilizan para poder inutilizar a sus presas y para poder defenderse de otras especies que intentan comérselo. A ver, o sea, hay un tipo de veneno que si bien lo usan y es letal para las especies que ellos cazan, no estaría habiendo registros en ninguna parte del mundo, salvo un par de incidentes de niños muy livianitos, de muy bajo peso, que fueron picados por estas especies y han tenido algún tipo de atención médica, pero si no, es un simple enrojecimiento en el lugar de la picazón. Hablaban de un tratamiento rápido de lavarse con agua tibia porque el veneno que ellos inyectan como que se neutraliza a temperatura y después que uno se lava con esa agua tibia, estamos hablando de agua a 40, 40 y pico grados, después bajarlo rápido a la temperatura y tomar algún tipo de analgésico, obviamente consultando con un médico y demás, pero los encontramos a diario en lugares húmedos, oscuros, hay 100 pies y hay 1000 pies, que los 1000 pies tienen muchos más pares de pies como se ve en el bichito, estos tienen entre 20 y 30 pares de pies, o sea, no son tan grandes la cantidad de pie que tiene, sino el bichito es un poco más grande. Pero bueno, son artrópodos, se defienden al encontrarse con un humano y no es que van a estar buscándonos por toda la casa para querer picarnos. Bien, ¿esto es normal de este lugar? Son especies que se encuentran en lugares más trópicos, o sea, con más calor, normalmente se lo encuentra de vuelta en lugares húmedos y oscuros, saben viajar en la madera o estar en lugares donde hay madera o resto de árboles, hojas, no es que van a estar en una biblioteca, o sea, los 1000 pies se habla de que saben estar en lugares húmedos porque ellos sí son carroñeros, o sea, como que están comiendo toda esa basura, esa humedad que queda y el 100 pies que nosotros estamos cuestionando y que se encuentra con un niño, con un animal que también lo puede picar a ese perrito, gato que va a querer jugar y demás, no es mucho más que una picadura que en algunos casos puede ser hasta agresiva como la de un alacrán que se encuentra en algún momento y que también por una cuestión de peso en un humano se hace la tensión y en una mascota lo mismo, pero bueno, estamos hablando de que puede haber una reacción a la persona o al animal, a la toxina, a un shock anafiláctico y se trata como una anafilaxia, no es que el veneno sea el causante en sí de algo que sea muy complicado o una picadura de avispa que lo pica a alguien que es alérgico y reacciona de la misma forma, de vuelta, o sea, es más mito que otra cuestión, pero si pueden editar, tocarlo, manosearlo y encontrarse con ello es mucho mejor. Bien, ¿a partir de qué peso sería preocupante? La idea de los estudios, todos los informes que hay, habla de niños, niños de menos de 6 kilos y demás, en mascota es un tema, o sea, un perrito chiquito siempre va a ir a querer jugar con algo, un cachorro, estar atento y consultar, en el caso de un problema humano, consultar rápido con su médico y con las mascotas, con su veterinario rápidamente para poder tranquilizarlo al dueño y actuar sobre el animal. Bien, entonces el agua a temperatura alta para neutralizar el veneno, ¿no? La idea de las curaciones rápidas daban lavarse con agua a 40, 45 grados, porque si bien pica, produce como una quemazón, como que lastima, erosiona, ulcera, quema la piel, con la aplicación de ese veneno entonces quedan toxinas sobre la piel y parte ingresan adentro porque esas como antenas que tiene son como unas uvas que te puede con eso morder. Entonces con el agua a temperatura 45, 47 grados neutralizamos parte de esas toxinas y después rápidamente ponerle hielo para evitar que se inflame. De vuelta, con la correspondiente aviso a un veterinario en una mascota y a un médico en una persona. Lo importante también, si lo vemos, calma, igual que el alacrán, tratar de agarrarlo de alguna forma en un frasco o algo en particular. Yo creo que, salvo los entomólogos, que son las personas estas que están fascinadas con los bichos, yo trataría de sacarlo de una forma que no me agarre, que no me pique y tratar de no tomar mucho contacto y evitarlos. No son animales, o sea, en realidad no son artrópodos que vengan a atacarnos a nosotros. Si lo podemos encontrar en una ropa tirada en el suelo, puede subir a una cama. Tenemos que también estar hablando de que a lo mejor tenemos humedad en nuestra habitación o humedad en donde dejemos la ropa y por eso van a elegir ese lugar. En ambientes secos, ventilados, limpios, no deberían estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!